Música Queridos amigos, somos Legalnea Servicios Jurídicos Contamos con un staff de profesionales altamente capacitados Queremos invitarlos a que concurran a nuestro estudio y dejen sus problemas en nuestras manos Legalnea Servicios Jurídicos En Resistencia, Corrientes 1034 En la ciudad de Corrientes, Moreno 476 Bueno, esto lo gestionamos con gente de Buenos Aires Para poder paliar un poco el mal momento que está viviendo esta gente Y bueno, después de tu convocatoria acerca de esta familia que se le quemó la vivienda No dudamos ni un segundo y dijimos, bueno, allá vamos Y es hermoso poder colaborar, por más que no sea algo tan pequeño Es mucha la necesidad, pero este pequeño granito yo creo que en algo ayuda La sensación es muy linda Mucha gente trabajando, bajando bolsas, cajas, bolsas de cajas que trajo a Celnea ¿Qué se siente al ver que esto está llegando a un lugar donde realmente hace falta? Es muy gratificante y yo creo que para aquellas personas que trajeron las donaciones Que confiaron en nosotros, ellos pueden sentir lo mismo que nosotros Ni bien puedan ver ellos las imágenes que vamos a poner en el Face a través tuyo ¿No es cierto? Del trabajo que vos realizás, Javi Así que muy felices, muy felices Pasos a seguir, porque esto no queda acá Están haciendo falta cosas, porque cuando uno lleva donaciones a algún lugar Resulta que en ese mismo lugar se encuentra con sorpresas Acá había cosas que se necesitaban Y por allí no se han traído o se ha traído en menor cantidad ¿Se va a seguir trabajando en esto? ¿Se va a seguir ayudando a esta gente de Colonia Tacuarín? La idea es que sí podamos ver cuáles son las necesidades Sobre todo de esta familia que ha perdido todo Me decía esta señora que antes tenía una mesita de plástico Ahora no tiene mesa, no tiene TV, no tiene nada Entonces todo lo que puedan donar, enviar las personas Va a ser bien recibido en ASELNEA para poder acercar en un futuro cercano, Javi Pregúntame, ¿cómo comunicarse con ASELNEA para poder acercar las donaciones? Bueno, con ASELNEA se pueden acercar a través de mensajes privados En la página de ASELNEA o a través de mi teléfono celular 3624-7008-42 O bien al teléfono fijo 4487-114 Muchas gracias, Nancy A vos, Javi A vos, Javi Chau 5 Gracias.